El personal, por supuesto, va a estar con la donna de la María Teresa Raza. ¿Por qué ese, digamos, ese CD que estaba aquí? ¿De qué? Claro, ¿qué es el CD? ¿Cuál? En el escritorio de su personal, ¿no? ¿Me pueden dar el nombre de la persona, por favor? Brian. Brian, Brian. Se muestra en el video de que hay un... ¿Dónde está el video? Un CD que dice Spotelevisivo Javier Yauri. Entonces, yo, ¿verdad? He venido a recoger ese video. Me hubiera gustado encontrarlo. Sí, a mí también me hubiera gustado encontrarlo. Ahora he venido y, bueno, este... La consejera Clotilde Castillón recibió la denuncia que en la Oficina de Comunicaciones de la Dirección Regional de Salud se estaría realizando edición del Spotelevisivo del exgerente general Javier Yauri, ya que, según las imágenes, se observa un CD que hace mención Spotelevisivo Javier Yauri. Que un CD de un Spotelevisivo de Javier Yauri se encontraba, pues, en uno de los escritorios de la Oficina de Imagen Institucional de Direza. Entonces, de manera inmediata he concurrido a esta oficina para ver si todavía podía encontrar este CD. Llegamos, hemos revisado los escritorios y no hemos podido encontrar. Pero la evidencia está en el video que sí estaba en un escritorio de la Oficina de Imagen Institucional. He conversado con el subdirector, he conversado con la jefe de Imagen Institucional. Me explicaron que ellos acababan de llegar y que desconocían este tema, pero que van a tomar las acciones necesarias para poder investigar este caso. Por lo que la consejera de la provincia de Huancayo realizó una fiscalización en la Oficina de la Dirección de Salud para que se pueda corroborar en donde no se encontró el CD, pero no se descarta que se estaría usando los recursos del Estado. Me preocupa, ¿no? Sí, presumimos, presumimos que estos videos se están haciendo en la Oficina de Imagen Institucional, pero lamentablemente no lo podemos demostrar, ¿no? El hecho que esté ahí un CD no demuestra que ellos lo hacen, ¿no? Entonces, ideal fuera concurrir con la Fiscalía, con los peritos, para poder determinar qué hay en las computadoras. Pero es un trabajo, digamos, que de alguna forma trae su tiempo y también las evidencias fácilmente se pueden eliminar. Cabe precisar que con anterioridad el consejero de la provincia de Junín, Raúl Salazar, denunció que personal del Gobierno Regional de Junín está usando computadoras para la campaña electoral de exfuncionarios del Gobierno Regional. ¿Están utilizando los bienes del Estado, del Gobierno Regional? Sí, efectivamente. Conozco denuncias de parte del consejero Raúl Salazar que ha encontrado o que tiene conocimiento de que trabajadores estaban utilizando las computadoras del Gobierno Regional para temas proselitistas, ¿no? Yo entiendo que el consejero Raúl está en toda la investigación y necesariamente va a tener que denunciarlo. Caso contrario también, si no hace la denuncia, él estaría en el delito de omisión de funciones. En los próximos días, la consejera pedirá las explicaciones del caso de manera documental a la jefa de imagen de comunicaciones de la Dirección Regional de Salud, Edith Villaverde.